Nuestro movimiento tiene una antigüedad de 25 años reivindicativa y que hemos sido ninguneados, hemos sido engañados y tenemos largos calificativos, es decir, en contra de todo lo que nos han hecho y lo que nos vienen haciendo y que todos los días tratan de hacer. Un compañero que ha pedido la voz, que se tiene que marchar, ¿vale? Hola, buenas noches, mi nombre es Pedro Arques, yo hablo en nombre de la Plataforma Pro Soterramiento. Nuestro movimiento es un movimiento social por una inquietud, por una, digamos, barrera arquitectónica que nos implantaron hace 152 años, que fueron las vías del tren. Nuestro movimiento tiene una antigüedad de 25 años reivindicativa y que hemos sido ninguneados, hemos sido engañados y tenemos largos calificativos, es decir, en contra de todo lo que nos han hecho y lo que nos vienen haciendo y que todos los días tratan de hacer. También es verdad que si no hubiese sido por nosotros, posiblemente, el paso, la entrada del AVE en superficie ya hubiese sido una realidad para Murcia, desgraciadamente, porque nosotros no nos oponemos a que llegue el AVE. Nosotros lo que reivindicamos es el soterramiento. Nosotros conseguimos, en el año 2006, que se aprobara un convenio, un convenio en el que formaba parte el Ministerio de Jomento. Ellas son las verdaderas guerreras del barrio. Ellas son las que nos dan mucha fuerza. Para ellas es el puerto de los barrios. Repito, en el año 2006, se firmó un acuerdo por parte de Fomento, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Murcia. En el año 2009, a raíz de ese acuerdo, se aprueba el plan general urbano para la llegada del AVE a Murcia. Bueno, la llegada del AVE todavía no existía el tema del AVE. Era para la llegada de un tren, pero soterrado. ¿Qué es lo que ocurre? Se incumple en un principio, por parte del gobierno socialista, pero con la complicidad, por supuesto, del PP, supuesto que lleva más de 20 años gobernando en Murcia, y nunca dio guerra. Lo mismo que ha pasado con el agua y otra serie de temas que ya vosotros habéis hablado. Nosotros llevamos, a partir de julio de 2012, y quiero ser breve, a partir de 2012, nos enteramos de que nos quieren traer el AVE en superficie. La plataforma se pone en movimiento y todos los martes ininterrumpidamente, a las seis y media, nos concentramos en las vías del tren, paralizando la circulación del tren, paralizando algunas veces la circulación de los vehículos. Esto, a nosotros nos han tachado de todo. Por eso entendemos a muchos de vosotros. No os dejéis inmunear. No os engañáis. Que nadie... Se engañan ellos mismos. Se están engañando ellos mismos porque ellos son los que nos hacen que estemos con más fuerza todos los martes reivindicando lo que es nuestro. Estamos haciendo la labor de ellos porque son ellos los que tenían que estar ahí todos los martes reclamándoles ante Madrid que se hiciera el soterramiento porque el soterramiento es la mejor obra para Murcia de los últimos 100 años. A parte de habernos quitado el agua. Entonces no nos engañemos. Yo, compañeros, os agradezco que se haya hecho esta asamblea aquí en nuestro barrio. Nuestro barrio entiende lo que es la lucha. Nuestro barrio hay mucha gente que está luchando día a día. Jorge, con los movimientos sociales, la asociación de vecinos, nosotros estamos dando caña, 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 caña. No hay otra manera. No entienden otra cosa. Y tiene que ser así. Entonces, nosotros, yo sí os pido, si podéis, los que puedan, algún día, cuanto más seamos mejor. Esto se trata de unir. Nosotros queremos que la gente venga a acompañarnos los martes. Cuando nos pongan un muro de 5 metros y medio, que si nos traen en superficie, nos levantan un muro de 5 metros y medio, iremos a ese muro a lamentarnos. No demos lugar a lamentarnos en ese momento. Luchemos ahora por lo que consideramos que es nuestro. Y estamos haciendo la labor de los políticos. Y eso es de vergüenza. Señores, muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!